Hola, soy de verdad, la familia quiero sol solito, cariéntame un poquito para ir a la mañana. Hola, soy de verdad, la familia quiero ver, no, que yo no hice eso. Soy de verdad, soy de verdad, la familia quiero ver, no, que yo no hice eso. Hola, soy de verdad, soy de verdad, la familia quiero ver, no, que yo no hice eso.